Ahora que me ayudaste a buscar el que se ha ido a jugar a la MLS, ¿tú llegaste a la MLS en una época en la que los penales no eran penales? Eran shutouts. No eran penales todavía, ¿no? No, eran shutouts. Te daban segundos. Los cinco segundos, igual que fue con el Fútbol 7. ¿Cuando te fuiste sabías que era shutout o te diste con esa vaina ya? No, no, ya me lo habían dicho. ¿Y qué pensabas? Pero supuestamente el sudamericano, ¿no? El mosca, el rata, el vivo. Comenzamos a practicar y el arqueo te salía así. Y, bueno, entonces, ¿qué hacía uno? ¡Tac! 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 Claro, levantabas y... Claro, levantabas. O sea, iba con la... O sea, yo, el momento que hice, yo creo que hice como 10 o 12, y la levantaba. Claro, si me esperaba en el arco, pero si veía que te salía porque no te apretaba para chicarte, arriba. O sea, no era tan fácil. ¿Y cómo fue tu vida allá en Estados Unidos? Colorado Rapids. Colorado Rapids. Bueno, no sé si era altura, ¿no? Pero ya llegué en el invierno. Y bien, o sea, bien. O sea, yo, bueno, Marquinhos no le gustó y lo quisieron mandar a Miami y tampoco lo quiso. Ah, pero que en ese tiempo te contrataban la MLS. Claro. O sea, no el equipo. No, no. Pero, o sea, la MLS y el equipo te pedían. Claro. Pero el que pagaba era la MLS. Claro. Y qué tal es esa experiencia. Nunca se hablaba mucho, ¿no? Esa experiencia. No, no. Yo enfrenté al pibe y a... Que vino a ser técnico de extensión en la comisión. Ah, este. Daniel Álvarez. Daniel Álvarez. Y en un entrenamiento, me dice el pibe y el sobrino, venga pa' acá. Tío, tráigame, le dije. Con estos blancos, ¿sabes qué? Con estos blancos que tengo once pica piedra, le dije. Estoy diciendo, venga pa' acá. Está en su cancha, le dije. Yo me vengo. Y yo tenía dos jugadores nomás. Balboa, que estaba en la selección. Sí. Y había tal Paz, un uruguayo. Lo único que es. Pero después, el resto, eran así. Se pateaban los tobillos. Qué gusto, lo juro. Sí, tanto así, ¿eh? Mira, terminaba el entrenamiento, nos bañábamos, se bajaban las miras los blancos. Tantas patadas que se metían, ¿no? Esto es lo juro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí igual? ¿Un año? Un año. Se metían las patadas. Y yo no decía, tac, tac, nada. Nada. Y eso que el asistente era mexicano. ¿Fue un año porque no aguantaste eso? No, fue un año y dije, no, no hay forma aquí. ¿Y tu vida fuera del fútbol cómo era en Estados Unidos? ¿Allá? No. O sea, había muchos peruanos. Por eso, había muchos peruanos. Y hay unos que me iban a mi casa, me cogían para ir a comer, a almorzar, a cenar. Me llevaban con su familia, hacían actividades. Estabas en Colorado, naturalmente. Hacían actividades. Y más paraba con los peruanos. Y los peruanos también hacían la bronca al técnico porque no jugaba. ¿Y por qué no te ponía? Sí. O sea, prefería los troncos que a ti. Le gustaba el tronco, pero le gustaba que metan patadas. Claro. No te crees. Sí. Y cuando vinieron equipos que jugaban bien al fútbol, no pasaban por encima. Claro. No pasaban por encima porque los blancos cuando llegaban ya la pelota en el arco. No había forma. Cuando quería reaccionar, no sé lo que era. Era otra MLS. Había cambiado. Había cambiado bastante. ¿O dirías? Ahora que hubiese querido ir. Claro. Ahora es mucho más competitiva. Mira, Kalen ha jugado con Pirlo. Claro. Con Kaká también. Con Kaká. ¿Con Kaká jugó Yotun? Con Villa. ¿Yotun ha jugado con Kaká? ¿Qué tú ha jugado con Kaká? Nani. Nani. Nani con Yotun también. Y ahora en mejor gente. Y ahora que llega el letraterrestre. Ahí está. Y ahí yo busqué Jordi Alba. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. No, o sea, pero si te das cuenta, la que mejor contrataciones ha hecho y en su prime de varios jugadores es la liga de Carrillo. La liga árabe. En su prime. ¿Tú hubieses ido a jugar? ¿A jugar? ¿A qué? ¿A Arabia? ¿Tú hubieses ido? Yo creo que hubiese estado acá, yo. ¿Se me ha ido a Arabia? Hubiese estado por Dubái. Allá jugó Puchungo, pe. Puchungo, Cafú Salazar. Bueno, ya. En Catar creo que jugó. Uno tiene que meterse en la cabeza. Carrillo la tiene clarita. Claro. El tipo la tiene clarita. Después del Mundial, ¿tú crees que no tuvo oportunidad? Él piensa, o sea, la gente piensa que Carrillo, o sea... ¿Está mal que juegue ahí? No, no, Carrillo no es otrovertido, es un chico otrovertido, es un chico jovial, o sea, sabe cuándo, dónde y con quién, que es normal, pero de aquí, o sea, llegó a un mundo donde dijo, miró así y dijo, Uy, no, de aquí no me saca nadie, y estoy en un equipo, o sea, no tengo un equipo de buen trabajo, o sea, un buen equipo. Bueno, quieren Mbappé. Considerado. Bueno, de todos los extranjeros que estuvieron con Carrillo, a todos se los han sacado para que vengan los demás, y lo único que se ha quedado es él. Jugó a ese partido de las estrellas, o sea, está considerado, entonces...